Bienvenidos a Misiones Online TV, en esta oportunidad para dialogar un poco con Gladys Sebald. Ella es fundadora, la que lleva adelante hace más de 30 años recorriendo Alemania, un programa icónico de la pantalla del Canal 12. Y bueno, la recibimos en los estudios de Misiones Online TV. Y contanos, Gladys, antes que nada te quería preguntar, ¿tu apellido, Sebald, tiene algún significado en alemán? Mi apellido tiene un significado muy, pero muy lindo, que significa Se, es lago, y Bald, bosque, lago en el bosque. Porque antiguamente todos los apellidos tenían un lugar, una ubicación en Alemania, entonces Sebald es mi apellido, lago en el bosque. Bien, sos oriunda de Puerto Rico. De Puerto Rico. Una ciudad por ahí con una fuerte raíz germana, ¿no? Y más que nada alemanes brasileros, más que alemanes. En la zona de Monte Carlo y el Dorado, más alemanes directos venidos de Alemania. En cambio, en Puerto Rico y la zona de 25 de Mayo, Aristóbulo, más alemanes brasileros. ¿Qué recordás por ahí de la influencia de esta cultura en tu vida, en la infancia, a través de por ahí del idioma, de lo que se hablaba en la casa, de algunas tradiciones, a lo mejor? Todas las tradiciones traídas, lamentablemente, nosotros los venidos, como mis padres, ya venidos, digamos, de una ascendencia alemana-brasilera, ellos perdieron dos veces sus raíces. Tenés que pensar que no es directo. Entonces traían mezclado el alemán con el brasilero. A Puerto Rico trajeron eso. En cambio, los alemanes traían una sola pérdida de tradición. Entonces ellos mantienen más las tradiciones. Nosotros ya tenemos mezclado el alemán, el brasilero, ya hasta el idioma. Es gracioso porque cuando los escuchás hablar, mezclan el alemán con el brasilero. Ya tienen ya sus costumbres. Bien, por ahí me gustaría que me cuentes qué recordás de tu infancia en Puerto Rico. Fuiste al colegio, te formaste ahí. ¿Cómo era la vida en aquel entonces? Era muy tranquila, ¿viste? Lo que era Puerto Rico en aquella época. Ya soy bastante grande, ya soy mayor. Era muy linda, yo me estudié en el colegio San Alberto Magno. Hice 11 años de piano, mi mamá me tenía cortito. Hice 11 años de piano, soy profesora de piano. Y también me mandó, sin pensar que algún día iba a utilizar, hacer un tipo de locución. Y gracias a eso me cuido en no comerme las heces, por ejemplo. Y gracias a eso estoy en esto que es hacer este programa. Claro. Este programa, la idea surge de un viaje a Suiza con familia, ¿cómo fue ese proceso? No, en realidad nosotros fuimos a vivir a Suiza, estuvimos viviendo 6 años allá. Entonces tuvimos la idea de venir acá a la Argentina y hacer un programa germano, digamos, de la habla alemana. Y como hay muchos alemanes acá en Misiones, hay un crisol de razas, entonces decidimos hacer Recorriendo Alemania, que muchas veces se enojaron con nosotros porque hay austríacos, hay suizos, pero en realidad se tendría que llamar Recorriendo Germania porque se trata del habla alemana. Un programa que siempre se hizo con mucho amor, con mucho esfuerzo y con empuje y garra, digamos. Como siempre vos nos contabas fuera de cámara, que era algo bastante, que iban aprendiendo sobre la marcha a hacerlo, ¿no? Sí, al principio cuando vinimos, tenés que pensar, hace 30 años atrás, trajimos los equipos que eran unos equipos enormes, con unos cassettes enormes. Se llamaban UMATIC y nos llevaba muchísimos días a hacer el programa. Era impresionante. Después ya vinieron los VHS, después vinieron los cassettes más chiquitos, después ya vinieron los DVD y ahora ya todo es en online, es más fácil, pero realmente nos ha costado hacerlo, pero con perseverancia y con mucho amor, porque me dicen mucha gente, Gladio, ¿cómo seguís haciendo durante 30 años? Pero la verdad que creo, ojalá que la gente lo entienda así, que yo transmito amor con lo que doy porque quiero poner lo mejor en cada domingo en mi programa. ¿Cómo sentís que es ese recibimiento del público misionero? Y también nos gustaría que nos cuentes si tenés identificado cuál es tu público acá en la provincia. Y mirá, en general en toda la provincia y muchos, ¿sabes dónde? en Paraguay. Toda la zona de Bellavista, Jovenau del Paraguay, fieles seguidores al programa. Y este Monte Carlo, Puerto Rico, El Dorado, todo el interior de la provincia, posadas mismo acá, la verdad que hay muchísima gente que no olvidan la cita, como les digo siempre, de 20 a 21 horas por el ET85, Televisión Canal 12, que tengo que también agradecer a este canal que me cede una hora todos los domingos de 20 a 21 horas. ¿Y por qué crees que fue el éxito del programa? ¿O por qué se mantuvo tanto tiempo, o se mantiene tanto tiempo en el aire? Y creería justamente por las raíces, y porque como esta provincia es un crecior de raza, porque yo hablo con personas que son, por ejemplo, ucranianas, polacas, y es más o menos la música el mismo estilo. Entonces ellos adoran eso de poder ver en el canal, en un programa, la música de ellos. Es un sentimiento de pertenencia. Y también, ¿sabes por qué? Porque yo en el último bloque dedico un tema, por ejemplo, a Ucrania, a Polonia, a Rusia, siempre lo hago, para que se sientan identificados también que nuestro programa no es solo recorrer Alemania, sino que es recorrer Europa, en una palabra. Hace 30 años que estaba en la tele, sos una persona reconocida, pero te definís como alguien simple y común. Muy sencilla, sí, porque hago todo yo misma. Es gracioso porque ahora estoy un poco nerviosa haciendo esta entrevista, pero en realidad, como yo me grabo sola, edito, compagino, hablo sobre las imágenes. O sea, el trabajo de producción. Tener dos cámaras acá ya es bastante, que me asusta. El trabajo de producción todo lo hago yo misma, por eso digo que doy con mucho amor, todo este programa de recorrer Alemania todos los domingos, con toda la gente que me acompaña. ¿Y tenés proyecciones para el futuro? Y quiero seguir, a ver cuánto aguanto, ¿no? Mientras que la salud me siga ayudando y que pueda seguir estando, voy a seguir más tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Lai, por venir acá a Misiones a Lai. Por favor, el gusto es mío, que me hayan invitado. Y a todas las personas, guten Abend, una ufidersen.